Sonoro ¿Qué tranza, raza? Bienvenidos a otro episodio más de Músicos de Sillón. Músicos, el episodio donde les hablamos de música como si supiéramos. ¿Nomás este episodio? No, todos. ¿Cómo estás, Texter? Yo, muy bien. Sí. Teníamos rato, creo que sin episodio. Esa temporada había muchos invitados. Sí, muchos invitados, ¿verdad? O sea, nada más dos episodios sin invitado. Este, pues está chido. Ese es el tipo de cosas que nos laten. Quería dar como un disclaimer antes. Como ya vieron en el título de la portada, vamos a hablar de Mac Miller. Para la mayoría que saben qué es Mac Miller, quién fue, porque pues ya falleció. ¿Qué? Más bien, para los que no saben, este fue un artista muy cañón. Y pues sé que hay veces que hay niños que escuchan este episodio, aunque pues no es un episodio para niños, pero saludos a Malke, amiga de Dani. Sus niñas escuchan el capítulo. Saludos a Dinora y saludos a la Victoria, pero pues son así que espérense a que lo escuche su mamá y luego ya ella decide si quieren que lo oiga, ¿no? Porque vamos a hablar de temas como el suicidio, salud mental. Cosas muy densas que pues decidí hablarlas y tomarlas de una manera muy natural. O sea, quitarle el tabú. ¿Por qué? Porque las... O sea, el hecho de ignorarlas no significa que no estén ahí, güey. Es correcto. Casi gran parte de la carrera de este vato está basada en su inestabilidad mental, güey. O sea, de la música y todo lo que vas viendo. Y pues tú conoces, ¿no? Que yo soy alguien que también pues estoy un rato ya trabajando pedos de depresión, güey. De TDA, güey, que casi... Pues me di cuenta que la mayoría de las cosas que me afectaban del TDA era pues derivado de la depresión acá. Entonces como que quieres... Pues si se entiende un poco la lírica, güey, el sonido, güey. Todo este artista, güey. Y digo, no va a ser un episodio así triste, pero pues vamos a tomar este... Vamos a hablar de estos temas y pues cada quien sabe cómo maneja estos temas. Son temas muy difíciles. Entonces no quiero como que imponer ideas o que escuchen cosas que a lo mejor preferirían ustedes decirles a sus hijos, a su manera. Sí, aparte no somos profesionales de la salud mental. Claro que no. O sea, no, no, no. O sea, menos. Ni amateurs de la salud mental. Somos psicólogos de sillón. No, no, no. Entonces, mijos, véansele a la chingadita de aquí, por favor, los niños. Y pues vamos a empezar. Vamos a ver. Aquí ya está todo el disclaimer. Mira, acá cuando lo escribí estaba muy triste, por eso es mucho, güey. Entonces, mira, ya no hay guión. Mac Miller, güey. ¿Dónde estamos? A diferencia del Chacarrón, pues Mac Miller, pues sí le ponía mucha... Mucha dedicación a todo su arte, güey. Ok. Vamos a platicar un poco de la vida de este güey. No nos vamos a meter tan a detalle porque ya conocen cómo me gusta tomar los temas a mí. Pero sí, pues mientras más me puse a investigar para prepararme para este episodio, pues me di cuenta que todavía... O sea, si yo lo miraba por todo lo que conozco, pues hay un chingo de cosas que no sabía y está... O sea, sí fue un vato muy cabrón, güey. Este... Malcolm James McCormick. Así se llamaba este vato. Nació en el 92 y falleció en el 2018, güey. 26 años tenía cuando falleció, güey. Falleció por una sobredosis ahora ya confirmado accidental. Este... Vamos a ir viendo más a detalle poco a poco. De que, pues, él no quería... O sea, de hecho, en una de las entrevistas dijo... Se me hace una tontería, güey, el morirte por una sobredosis, güey. Este... Y ya después se dieron cuenta que parte de... O sea, eran drogas falsas que eran más fentanilo que droga. Y, pues, por eso fue... Pero, pues, a fin de cuentas, la cantidad de drogas que estaba pidiendo, güey, pues, era como que... Eran muchas drogas. No querías, pero, pues, ahí andabas en la cuerda floja, güey. Andabas rascándole los huevos al tigre. Los huevos al tigre. O al león. O sea, ¿sabes cuál es el pedo? Allá en Estados Unidos no he escuchado comerciales en el radio que digan que el fentanilo mata, güey. Ok. Puede ser. Eso está, güey, lo que les hace falta, güey, acá. Fentanilo kills. Este... Pues, este señor, profesionalmente conocido como Mac Miller, era un... Era por McDonald's y porque era muy fan de la Miller Lite, ¿no? De la Miller Lite, sí, güey. Rapero, productor y, pues, una chingonada, güey. Empezó su carrera en Pittsburgh. Porque, pues, es de ahí, del Pittsburgh. Pero desde el 2007, güey, cuando tenía 15 años, güey. Es cuando empezó así. Ya darle como en serio. En el 2010, lo firmaron para un label independiente que se llama Rostrum Records. Y lanzó su mixtape, que es KIDS. K-I-D-S, que es un acrónimo a este KIP, este... KIPIT, no sé qué, miren. Ahí va, vamos a ver, vamos a ver. KIPIT Simple Stupid, no sé qué es KIDS. KIDS. Denme un minuto, KIPIT. ¿Dónde está? KIDS. Kicking Incredibly Dope Shit. Ok. No, no, no. Este es el... Salió en el 2010, güey. Pateando mierda increíblemente genial. Increíblemente genial, güey. Y la neta, está muy chido como para hacer su primer trabajo y todo. O sea, pero pues 2010, güey. Yo pensé que esto había empezado, o sea, 2011. Ah, qué. No sabía qué tal un año. No, no, pero... Sí, no, déjate yo. Yo creí que había empezado a finales de los 2000. Finales de los 2000. También sacó Best Day Ever en 2011. Y luego ya el álbum debut, studio de Blueside. I skipped a call. Today was a good day, no. Best Day Ever. Best Day Ever. Acá, güey. En el 2013 fundó él su sello, que era R-E-M-Ember. R-E-M-Ember. O sea, como Remember Music. R-E-M. Después de su segundo álbum de estudio, viendo que se llama Watching Movies with the Sound Up, viendo películas sin el sonido, se salió de el label de Rostrum, que es el que como que le dio las puertas, y los firmaron ya en Warner Brothers. Ok. Entonces, ya empezó como que todavía a subir un poco más. O sea, como que empezó con todo el vato. Y pues nada más fue escalando por su talento, su ética laboral. El vato sí chambeaba un montón, se la pasaba en el estudio, güey. Pero pues sí, por esa personalidad quebrada, güey, que se escuchaba en el tono de su voz, güey. No puedes evitar hacer la comparación de un Kurt Cobain, pero pues rapero y murrillo, ¿no? Que Kurt Cobain traía ahí ya algo melancólico en su timbre de voz. Y pues valió verdura, güey. Entonces, te salió muy parecido. Sí, el Tiny Desk de Mike Miller. O sea, está muy bien ejecutado, pero también al mismo tiempo está como melancólico, triste. Sí, pues güey, la mayoría de sus letras es en torno a la lucha contra las adicciones que siempre tuvo, güey. Que pues de alguna otra manera fue lo que lo terminó matando, güey. Este, el de, pues sí se ve cómo va en sus subidas y sus bajadas, güey. De repente cuando estaba sobrio y era como que, este, un poco más centrado, güey. De hecho, el álbum de, creo que salió también ya cuando, fue como post. Un póstumo. Un póstumo, que es el de Swimming. Sí, man. Que dice que antes, o sea, parte de la letra dice, antes sentía que me estaba ahogando, ahora ya estoy nadando, güey. Entonces, esas analogías del mar, creo que es lo más sencillo que podemos usar para describir cómo nos estamos sintiendo. Porque sí, yo, igual que Mac Miller. No, pero pues, ¿te acuerdas como que cuando me he sentido frustrado, que es casi siempre que hablo contigo? Es que no sé, no sé para dónde darle, güey. No sé qué sueño estar persiguiendo, güey. Sí, me siento como si estuviera así nada más acostado a la deriva en el mar, güey. Entonces, no que la vida era más sabrosa aquí, maldita sea. Puta madre. Ese güey se sentía que se estaba ahogando. Yo no me sentía que me estaba ahogando, pues era como que, pues no sé para dónde. Pero que no, ahora ya estoy nadando. Es como, oh, ok, sí, pues es agarrar rumbo. Simón. Y este, y el nadar es muy cansado. Sí. Y este, es muy salado. Y no termina con mucha hambre después de nadar. Con mucha hambre después de nadar, güey. Entonces. Mucho sueño. Swim. Swim, barabara. Ese es otro swing. Just keep swimming. Just keep swimming, diría la gran filósofa. La gran filósofa que luego abusa de su staff. Cuando nadie está viendo. Pinche Ellen. Pinche Ellen, güey. Eso staff nada daremos. Eso staff. Pues este señor, este morrito, Malcolm, es Mac Miller porque tenía un hermano aquí, lo que no, pero mira, Malcolm McCormick, que nació en 92 en Point Breeze. Malcolm Hellman, Malcolm Hellman, en Pensilvania, en Pittsburgh, era hijo de Karen Mayers, una fotógrafa, y Mark McCormick, un arquitecto. Y tenía un hermano mayor que se llamaba Miller. Ok. En este. Miller McCormick. Miller McCormick. Su mamá. Miller McCormick. Miller McCormick. Una colaboración muy extraña. Sí, a un merger que se va a apoderar del retail en Estados Unidos. Sí. ¿Quieres mayonesa? ¿Quieres cerveza? Pues ahí está un producto que trae los dos. Mayodeza. Ah, qué asco, güey. Para la hamburguesa, güey. O sea, no. Asumiste que era un trago, güey, pero para ser un tipo. De todos modos, es que he visto, hubo una marca de catsup, está Heinz, que sacó mezclas también asquerosas, güey. Con guacamole, sí. Sí, mayonesa con ranch. ¿Para qué quieres esas dos cosas juntas, güey? Y la parte de la de mayonesa con guacamole, se refritearon la de They see me rolling. Sí, man. ¿Verdad? Ay, Dios mío. Pero bueno, volvemos con el señor Millel Hellmans. Millel. Familia judía, la mamá judía, pero él estuvo en una escuela católica. Y aquí podemos ver un patrón de que mucha gente en la escuela católica tiene problemas serios. ¿O es cosas que uno está decidiendo ver? No, siento que es en muchos. O sea, en general hay muchas personas que tienen problemas serios, pero siento que sí hay ciertas cosas de una educación religiosa que los exalbera un poco. O sea, como que si los los. Es más por las reglas, ¿no? Y la. O sea, el nivel de. Son bien stick. Es que esto no es que eso, pero oye, pues estoy en una etapa en la que no sé ni cómo manejar mis sentimientos. O sea, así es. Los treintas, ¿verdad? Sí, sí. Casi, no, casi. Los cuarentas. Los cuarentas, pero ya no son los de foco de atención. Ya no son los principales. Ya no. Ya no. Este morrito, el Miller, fue un músico que se enseñó. Él fue aprendiendo solo, por intuición. Sabía tocar el piano, la guitarra, el bajo, la batería. Para la de seis años, o sea, pues sí, ya desde ahí, desde los seis años se veía su interés en la música. Empezó ya a rapear a los catorce y pues cuando empezó ya vienes a los quince, güey, te digo, fue cuando ya tuvo su breakthrough. Sí, pues ya tenía desde los seis años tocando instrumentos, güey. Pues imagínate empezar así en una, en un género que todavía, bueno, pues el hip hop, ¿no? O sea, como que todo está, lo hemos hablado, está, nació el. ¿Has hablado tú de hip hop aquí en este programa? Más o menos, güey. Raperos de sillón. A los quince, pues estás muy morro, güey. Pues también no, no ayuda mucho a esa estabilidad mental. Ajá, el estilo de vida está, está denso. Después de, antes de que empezara a rapear, él siempre había querido ser un cantante. Y eso es lo chido de Mac Miller, que rapea y canta, güey. O sea, no nomás sabe aventarse unos flows bien chidos y tiene un muy buen gusto musical. Sabe cantar, güey. Y cuando estaba en la prepa, decidió enfocarse en su carrera de rap. Este, yo creo que fue el primero que decidió enfocarse, el primero en el mundo que iba a dedicar al rap en la prepa. ¿Qué te hubieran dicho tus papás si hubieras dicho? Así es, pero eso del rap, porque pues si no, yo quiero ser de la música. Te compro una batería si le entras a la iglesia. No. Pero si hubieras dicho, me salgo de la prepa, porque voy a rapear. Te hubiera estado muy extraño, pero... Que te hubiera dicho, no. Así que no. Pero así, no, no, no. No, no, pero es lo que yo quiero, güey. Pero no. Tú no, tú... ¿Qué es que es lo que tú quieres? Es que tú no sabes, todos son mis sueños. Y empiezas a rapear ahí, y lo digo, ya ves. Ya ves que no. Se cagaba con otro flow. Píncheno acá. Hasta que me superes, te voy a dejarlo. Nomás así la imagen de mamá rapeándome en mi cara, güey. Ya me tiene muy entretenido, güey. Sí. Respect. Ya cuando cumplió 15, ya fue cuando tomó la decisión real, y ya fue cuando cambió su vida completamente. O sea, pues, quieras o no, tenía muy claro lo que quería hacer. Sí, bueno. Pues se vale, ¿no? Él siempre había jugado deportes. Era muy deportista. Y siempre andaba como que en las fiestas de los deportistas de la prepa. Pero en cuanto encontró el hip hop, es... Dice que él lo sintió ya como un... Dice... En cuanto se dio cuenta que el hip hop puede ser como un trabajo completo. Y fue, ah, yo quiero estar trabajando en eso. Y pues, pum, se puso ella en el estudio a escribir acá. Y pues es un vato que siempre ha andado en friega. Andaba, pues, en friega. Este... Este... Y al principio su nombre era Easy Mac. Y a veces lo estilaba con E-Z. Easy Mac. Ahí fue cuando lanzó un mixtape que es... But My Machine Ain't Easy en el 2007. Ok. A la media quince, en el 2009, ya se estableció como Mac Miller. Ya fue cuando los mixtapes de The Jukebox. Pero el prelude to Class Clown. And The High Life. Muy... Muy emo su... Sí. Su título de... Preludio a ser el payaso de la clase. Ajá, el payaso de la clase. Y la vida... High Life, pues, no necesariamente es la mía marihuana. Es como la vida al límite. Acá de que... Sí, amor. Sí, ¿no? La vida loca, papi. La vida loca. Y en el 2010... La vida loca diría Marc Anthony. Es que hay un comediante que hace un chiste que me da chingo risa. Dice que va con su mamá en el carro y que empieza a escuchar Marc Anthony en el radio. Simón. Y que le dice a su mamá, estoy muy decepcionada de ti. Eso es racista. Eso no es Marc Anthony. Es Enrique Iglesias. No todos se escuchan igual. Y luego sale lo que está diciendo. Y eso fue Living la Vida Loca con Ricky Martin. Diablos. Este ya empezó a tener como reconocimientos de premios de hip hop de su área local y todo. Videos de hip hop, todo. Y luego ya nos pasamos a la etapa de cuando ya salió un poco más al estrellato mainstream. Que fue cuando firmó el label independiente, el de Rostrum. Julio del 2010. Este salió el mixtape de KIDS. ¿Qué significaba? Kicking it dope shit. Kicking incredibly dope shit. Dope shit, Simón. Es que honestamente se me olvidó. Y ahí conocieron y trabajaron con Wiz Khalifa. Vamos a jugar con los big boys. Vamos a ver aquí en The Kids. No, pues ya tenemos. Pero... Sí, güey. O sea, son demasiadas las músicas que estaba checando con este vato. Y... Vamos a empezar por aquí. Ya empezó a trabajar ya con Pharrell Williams. Ya con artistas. Pues ya de un nivel ya más... Este... Profesional. Que pues de alguna manera... Sí le tenemos que admirar lo claro que tenía él. Que quería hacer en su vida, güey. Porque pues aunque sí, demasiado... Chira a los 15 diciendo... Yo quiero hacer esto en unos treinta y tantos ahí. No sé qué voy a hacer. Qué voy a hacer de mi vida. No sé, pero ya llevas la mitad, güey. Ya es algo. Ya sé, güey. Sí, ya, por favor. El tiempo se está acabando. El debut... El álbum debut de este compita. El de Blues Light Park. Que salió en noviembre del 2011. Se vendieron 144 mil copias en la primera semana. Y ya debutó en el Billboard 200. Fue el primer álbum distribuido independientemente. Desde The Dogs Pound de... Creo que es el de... El de... Snoop Dogg en el 95. Eh... O sea, todo lo que llegó... Todavía siendo artista independiente. Y esto es todavía años después de los discos con el cual yo también... Fue cuando me empecé a ser fan. Porque sí... No tengo mucho que... Que me hice fan. O sea... Nunca seguí su carrera desde el principio. Porque, pues, ni sabía, güey. Pero, pues, igual el... Cuando escuché las rolitas... No me acuerdo si fue... Pues, seguro fue el Tiny Desk, güey. Porque... La de Small World. Que, pues, igual y ahorita... Vamos a llegar ahí otra vez. Pero la letra de esa canción, güey... Está... Está en el de Swimming. Creo que sí. A ver, vamos a buscar el track listing. Small World. Que es la de... The world... The world is so small till it ain't. Cosas tan sencillas, tan arjonescas, pero muy bonitas. Sabina está orgullosa, Mac. Porque siempre estás en el centro comercial. Si no tienes lana. Why are you always out of the mall if you're broke? Ok. Porque ya era acondicionado, Mac. Vivo en el desierto. No me juzgues. Oh, sí, es cierto. Creo, pues, Pittsburgh. Según Pittsburgh, está de estar también muy caliente. Es como medio... Como Nueva York. Está por allá, pues. Está pegado. Pensilvania. Está como por allá. Por esos rumbos. Sigamos. Sigamos aquí. En el 2012 ya salió el otro mixtape. Se llama Macadelic. Supongo que por Funkadelic. Supongo. Y su single Loud se llegó hasta el número 53 en los Billboard Hot 100. Y a mediados del 2012 sacó dos rolas que ya son las que produjo este el señor... El vampiro inmortal del... De la moda. El señor Farrell Williams. Que ya ahorita es el mero mero de Louis Vuitton. Qué chido ese bato. Y ya estará empezando a envejecer o todavía tú lo ves igual. Se está como transformando ya en un... Como en un este... En algo ya más místico, ¿no? Como más... De repente va a salir así flotando, güey. Se va a hacer más lisa la cara, güey. No sé, güey. Tiene como 50 años. Se le van haciendo más chicos los ojos. Sí, mono acá, sí. A ver. Se le convierten en lentes los ojos. Farrell Williams. Tiene... ¿50? ¿50? Pero no cuenta. Ya se le empiezan a ver canitas y así. Sí, mira. Y así se empieza a ver así como... Como más... Más correteado, pero pues apenas a los 50, güey. Como más Miller. Mira. Apenas, güey. Apenas se le empiezan a ver así... Arrugas y canitas, pero no mucho. Este... El de Watching Movies with the Sound Off. Vamos a checar aquí el track listing. Cómo me encantaría poder estar poniendo la rolita y todo, pero pues nos complicaría bastante nuestro trabajo, ¿no? Entonces... Póngalas ustedes en su mente, por favor. No encuentro la letra. Tengo un buscador. Tengo el poder del internet aquí en mi mano, güey. Vamos a poner... Small World Lyrics. Mike Miller. Wow, güey. ¿Tú sabías? Aquí en... Altavista, güey. Que hacen... Te la preguntaste a Jeeps. A Jeeps. Sí, el mundo es tan pequeño hasta que te das cuenta que no. Estoy... I'm building up a wall till it break. Estoy construyendo un muro hasta que se rompe. Pues es lo mismo que te estás metiendo en tu caparazón. Le daño acá. Sal de tu casa. Odia cuando le llamo y es tarde. Este... No te quiero seguir dejando esperando. Este... I hope... Espero que nunca te deje esperando. Entonces... Pues está como que la... La simpleza de juntar esas palabras como tan... Con esa dualidad tan locochona. Es como que... Ah, qué padre. Te voy a decir mi opinión en esta, güey. Ajá. Sí suena a cosas que escribiría un... Un morrito. De 15, 16 años en... Así en este... En su estatus de Facebook. Simón. Sí. Es como cuando... A mí... Como Jaden Smith se convirtió en filósofo acá. De que empieza a decir sus pensamientos y todo acá. Pero no sé... Existen los espejos y ni siquiera los ojos son reales. Cosas de eso. No sé. O sea, a mí en lo personal no se me hace nada profundo. Simón. O sea, está... Se entiende. Está bien ejecutado y todo. Pero no me parece que sea tan profundo realmente. Es que es como cuando intentas transmitir un mensaje con puros emojis. Ajá. De que está tan simple que no importa qué lenguaje hables, güey. Pues lo vas a entender. O mínimo lo vas a traducir a lo que tú piensas que significa. ¿Qué significa? Pues por eso... O sea, la razón por la que funciona es justo porque es simple. Porque está muy digerible. Y por eso todo se conecta con la audiencia, güey. Eso es lo chido. Pero no... O sea, una cosa es que conecte y que sea... Te puedes relacionar con eso. Otra cosa es que sea realmente profundo. Sí, sí, sí. Pero, o sea, sí entiendo perfecto. Porque estas mismas letras, güey. Ahorita que las estoy cantando yo. Pues se ven bien chafas. No tengo ni el timbre de voz de este vato, güey. No tengo ni... O sea, no sé, güey. Como que sí tiene mucho que ver. Sí, justo. Cómo se... Cómo lo transmite. El delivery. Simón. Porque, pues sí, está simple, güey. Pero luego... Pues no sé. ¿Será que a mí se me dificulta mucho escribir cosas... O hacer cosas simples, ¿no? Me conoces de que hay que hacer esto, Simón. Sí. Cómo lo complico. Cómo lo complico y lo autosabotearé. Sí. Eh... Regresamos con el Mac Miller. A ver, aquí tengo... Este... Vamos a hablar un poquito de su muerte. Porque así funciona. Estás brincándonos. Porque pusiste... TDA. TDA. Pues toda la info ya está, güey. En el internet, ¿no? Pero... Este... Porque, pues, este vato... Estaba en su estudio. Y de repente hay... Por ahí hay videos como de live stream del asistente. O no sé qué. Antes de que fuera la llamada al 911 para avisar que, güey, no sé. Este vato está inconsciente. Sí, man. Y se ve como que el vato está perdidísimo en un tripzone acá de... Pues de sus dulces de preferencia, güey. Y... Pues ya como que, no sé, era una cantidad de tiempo medio... Como sé, unos minutos antes de que valiera. Entonces, prácticamente estabas viéndolo ya en los últimos minutos. De morirse, güey. Está bien loco, güey. Y aunque el vato se notaba en sus... Se nota, ¿no? En sus entrevistas, como en esa última etapa, que sí realmente no se quería... O sea, sí es un vato triste, pero como que aprendió a vivir con su tristeza, güey. Aprendió a canalizarla a la música. A lo mejor por eso su necesidad es siempre estar trabajando. Porque, pues, tiene que estar ocupado en algo. Hay gente que se refugia en adicciones. Hay gente que se refugia en el trabajo. Hay gente que se refugia debajo de un puente. Hay gente que se refugia en un puente. Sí, güey. En sectas. En chingos cosas, güey. Pero sí, como que no era su... O sea, que no quiero, pero como que se notaba que... Pero, pues, si muero, pues, no hay pedo, ¿no? Pues, andaban ahí jugando con fuego. Pues, te vas a quemar. Así es. Porque hay un videíto que encontré que es como un documentalito crónica. Un youtubero ahí lo puso. Dura 10 minutos. Se llama The Final 61.5 Hours of Mac Miller. Las últimas 61.5 horas de Mac Miller. Y empieza... O sea, cuenta estas horas porque es cuando empiezan a intercambiarse mensajes de texto. El dealer y él a cuando la llamada 911 que ya se murió, güey. Y este... Pues, básicamente, está el vato mandándole mensajes para hacer su pedido, güey. Que sí son un chingo de cosas, güey. Cosas de que 20 tabletas de Blue, 20 Percocets, 20K. Este... Un gramo. Este... De que, ah, ok, Simón. Si me compras todo esto, te mando una chava para que te lo lleve. Y te regalo el gramo. De que, ah, y si son dos gramos, Simón. Así, un listón así del súper, como un rapi, güey, de drogas. Que es de que, o sea... Sí, ya me dijiste que no te quieres morir. Sí, pero... Pues, es un chingo, güey. O sea, la gente que compra... Este... La gente que tiene problemas de adicción, que compra drogas, según ellos, para toda la semana. No se las acaban en una semana, güey. Es lo mismo de que me voy a comprar unas... Un paquetón de Pop-Tarts para tenerlas, para tener... Ajá. Corte A, güey. Ya no tengo Pop-Tarts. Ya no hay Pop-Tarts. De que, pero todavía ni hemos salido del Costco. Ya te las acabaste. Pues, qué bueno. Agarra otra caja para tener. Pero, o sea, pues, no, pero sí. La neta. Y, pues, él no sabía, ¿no? Pero, pues, te digo. Chingo de cosas, güey. Y ya que, ah, órale, pues. Nos vemos a tal hora en tal lugar. Va a ser, vamos a decir, como mil dólares, güey. Ahí está. Le pone toda la lista de cosas. Y, a ver, creo que por aquí tengo mis notas. Que dice que llegaron a tal, creo que era Studio City. Decían, a ver, no sé si a medianoche o algo así. Pero que el vato estuvo esperando y le mandó mensajes al dealer. Y de que, hey, qué pedo, qué pedo. No, pues, visto, ¿no? Aquí está el pedido. Cinco oxy de 150 dólares, 30 dólares cada una. Y los five bars, five dollars each. No sé qué es un bar. Y un chingo de cosas que, pues, tampoco sé, ¿no? Pero lo que medio ahí ves. Eran, a lo mejor, este, antidepresivos. Este, cocaína. Este, prescription drugs. O sea, eran puras cosas que, pues, te afectan tu estado mental, ¿no? O sea, no psicotrópicas. No psicodélicos. Psicodélicos. Que eso es, pues, más para diversión. Porque no es tanto que, bueno, depende de la cantidad. Son hongos y ácidos. No pierdes tanto. O sea, es más como, wow, los colores se mezclan. No estás así en una dimensión. Tú no sé, acá. Y en Studio City se iban a ver. Y total no llegó. Entonces se fue y le mandó mensaje como a otra morra. Supongo que es de la misma compañía de delivery. De que, oye, ¿qué puedo con este güey? Y dice, ah, sí, este, pues, no pudo X. Pero yo te puedo ayudar. ¿Qué tal? No, pues, tal. Y otra vez, de que el pedido y todo el sí. Y ya, este, ya es cuando le dice, te lo puedo mandar con una de las chicas. Y si me pides todo esto y la chica, como que también era una trabajadora. O sea, te regalo el gramo. Ya fue cuando dijo, órale, pues. Entonces ya, este, van a ser mil y tantos. Va, no lo mandas. Y, este, ya cuando se lo mandaron y todo el pedo. Hablando de pedidos, llegó nuestro pedo. ¡Eh! Ya llegó el percoset. Maldi, percoset. Muchas gracias, mango. Eh, los, el ASMR. Ya vamos a hacer este contenido. Bueno, tenemos que escribir guiones y nomás ir. No, gracias. No estás listo para bajarte. Es como el, es como el bailando con las estrellas. Es el equivalente a lo así cuando empiezas a hacer ASMR. ¿O no? No. No necesariamente. Es algo que a mí en lo personal no, no me interesa hacer. Tienes razón. Entonces, bueno. Ya le mandó la morra, todo el pedo. Y yo todavía el día que sigue, es cuando la morra que, este, pues, que tranza, ¿no? La lana. Ah, no, porque le dijo, ¿me pagas ahorita o te busco mañana? No, buscan mañana. Es algo muy común cuando ya con dealers así normal. Cuando ya hay confianza. Cuando hay confianza, güey. Este, ya le pagas el otro día. Y pues, ni modo que no le pague. Pues, es Mac Miller, sabe que sí hay, ¿no? Entonces, ya le dice, oye, güey, pues, ¿qué onda con el pago? No, pues, ¿cuánto va a ser? Pues, mira, la morra era una hora, se quedó cinco. Entonces, eran como tres mil y todo. Dice, ah, sí, sí, está bien. Dice, nada más quería una hora extra. O sea, nomás dice como que estaban jangueando. Dice, y estábamos ahí platicando. Estábamos en el estudio trabajando. Dice, y no me di cuenta. Y pues, ya de repente ya eran las siete de la mañana. Dice, pero sí, está bien. Te pago. Y luego ya todo eso está como que en los documentos del expediente de lo de, pues, no sé, del gobierno. De la investigación. De la investigación. Sí, man. Y ahí, ya después es cuando está la llamada, güey. Y está el asistente de que, por favor, dice, no respira. Dice, no respira. Y acá, sí. Y de repente como que le está diciendo el agente de la llamada que, pues, sigo contigo la línea. Y ya como que se corta como que lo... Sí. Si ya no la podrá ser grabada para propósitos de calidad. Sí, lo preso. Tin, tiririn, tin, tin, tin. Tú también, este, tienes, ¿verdad los recuerdos con los call centers? Con los call centers. Sí, güey. ¿Salgo de la frontera o...? Sí, es muy fronterizo ese pedo. Te digo, hay call centers en muchos lugares, pero hasta hace unos diez años era mucho más como en la frontera por el pedo del inglés. Simón. Que les tenías que mentir cuando te decían, ¿dónde están? Porque luego muchos gringos se enojan de que te contesten fuera de... No, estamos aquí, está un ladito del Paso, Texas. Pero es que tú estabas para... Eras como de troubleshooting acá de... Ese fue de los últimos, pero estuve en uno de servicio al cliente de un banco. Un banco. Luego uno de cobranza de un banco, que ese fue el más horrible. Y luego de servicio de soporte técnico. Es que yo los dos años que estuve era así para un banco, que estaba nomás en la zona de esto. Pero si nos preguntaban, o sea, pues era, díganles. ¿Dónde está lo de México? I don't want your pesos. De que no, señor. O sea, su dinero no está aquí. Nomás su compañía es muy tacaña y quiere hacer outsourcing. Y nosotros estamos acá. Sí, no. Si no, no. O sea, en una si nos decían, no, estamos aquí, este... Cerquita del Paso, Texas. Ah, muy bien. Estamos a las afueras del Paso, Texas. Ok. No es mentira. No, no es mentira. Porque literal, esa empresa en específico estaba a 20 metros de la frontera, 20 metros del río. Simón. Sí, sí, sí. Y pues total, o sea, ahí ya se corta la llamada del asistente y pues claramente como que es que se da cuenta que ya valió Dick. Y pues a las noticias. No, va a tener que buscar trabajo. Que diablos. Ajá. Y pues este... También en esa investigación hay... O sea, en el video este que el cual les estoy platicando, también empiezas a hacer los... Están documentados los... El intercambio de mensajes entre el... El dealer. Ajá. Y otro vato... Creo que era un PR o algo así. Y le dice... Porque después de que sale la noticia que falleció, dices, ya valió madre. Dice, porque dice, ya, o sea, ya valió madre. Me voy a... O sea, me van a meter al bote de por vida. Que no es que... No, eso estás exagerando. Que no sé qué. Y pues sí, lo metieron al bote porque, pues... Para empezar, pues no puedes vender drogas. Sí. Y aparte eran drogas piratas. Eso es innegal. Sí, sí. Y hay un video de también medio recientón, que creo que es el papá el que está haciendo... Y dice... Como que apenas... Dice, ya agarraron al cabrón. They caught the motherfucker that sold him the drugs y todo. Eh... Porque, pues, eran drogas falsas. Y sí, pues... Él pensando que se estaba metiendo una dosis de algo que, pues, él ya sabe... Que ya conocía y resulta que... Era algo, pues, 20 veces más y, pues, valió verga. Entonces... Tenía fentanilo. Fentanilo. Y el fentanilo mata, güey. El fentanilo mata. Entonces, no... O sea, realmente sí es de que... Pues sí, no te querías morir, pero sí. Pero, pues, no. Pero sí. Pero no. Ajá. No te querías morir, pero no querías estar, este... En tus cinco sentidos en la vida un buen rato. Sí. Y lo también, este... Pues ya... O sea, con que estés en tres sentidos está bien, ¿no? Claro. Sí, no tienes... O sea, no tienes que tenerlo... Sí, es el 60% de los sentidos, ya. Sí, con que no te... No te orines y no te cagues, ya es una cosa. O sea, ya es ganancia para ser así, para que mínimo... Sí, bajando los estándares así de que no seas un infante. Sí. Ya. Es así, güey. No te enojes si alguien te dice algo que no quieres escuchar. O sea, a veces es un regañito. Es como, ¿qué, güey? Ya está, ya, ¿no? Pero sí. Este... Hubo unos álbums que salieron ya, pues... Los póstumos. Los póstumos. Y este, el de... Vamos a buscar el tracklist. Sino el de Swimming. Come Back to Earth. Esa es la... Como el intro. Come Back to Earth. Lyrics. Sí, mira. Así de que... Dice... My regrets look just like texts. I shouldn't send... Está chido, güey. O sea, está simple, pero está chido. Mis... Este... Las cosas de las que me arrepiento se ven igual que los mensajes que no debí de haber mandado. Este... Tengo vecinos y están... O sea, I got neighbors and they're more like strangers. O sea, tengo vecinos, pero se sienten más como desconocidos. Y que pudiéramos ser amigos. Y solo necesito una salida. O sea, I just need a way out of my head. Y lo haría todo por tener una manera de salir de mi... De mi mente. Está más que claro, güey. Y esto salió ya después de que falleció, güey. Sí, justo estaba viendo... Porque me acuerdo que antes de que muriera, tuvo un pedo legal. Pero... Este... Fue Swimming in Circles. El de Circles, el disco de Circles está bien chido, güey. Chingonzote, güey. Este... Y ya empieza... Empieza el... El disco y lo... La de Circles, y este... Que es cuando dice que... Siente que está abogando, pero ahora ya está nadando. Y... Pues no sé, güey. Si este... Déjame regreso aquí un poquillo, pero... Pues sí fue... Yo siento que fue un poquito... Como cuando... Este... Kanye empezó a hacer... Empezó como a revolucionar así que el sonido. O sea, porque el hip hop era una cosa. De que el duro a Chris y este... Todo este sonido ya muy acostumbrado. Y luego sale... Kanye con sus... Con su disco, con... Con samples de una manera bien distinta. Con synths, con... Acá con producción más... Fuera de lo ordinario para hacer hip hop. Y pues de ahí ya empezaron a salir ya más este... Pues Tyler's the Creators, güey. Anderson Pax. Este, güey, es una manera también de... Pues algo parecido, pero ya más como... Tirándole a lo yacero, güey. Tirándole al blues, güey. O sea, es una mezcla de... R&B, blues. Simón, o sea, esa tristeza, esa... Y lo chido, digo... No es necesariamente nuevo, pero el... En lugar de estar sampleando ese tipo de cosas, tener músicos en vivo que lo toquen también, este... Ayuda bastante, güey. Le da como que más... Lo hace más orgánico, dirían. Más real. Sí, güey. Entonces, pues es esta nueva generación de artistas que pues ya... Ya traen otro chip. Otro chip, el otro algoritmo. Otro algoritmo traen ya. O este... Tipo el post malón, güey. Acá, güey. Pero vas viendo qué pasaría dependiendo de las decisiones que van tomando. O sea, el post malón creo que ya tiene rato sobrio, que ya ni fuma marihuana ni nada, güey. Y velo y se ve bien el muchacho, güey. Allá anda y va acá. De repente, o sea, hubo un video que me salió en TikTok como que la persona que lo publicó, lo publicó con afán de chingar. Simón. Y no le salió. O sea, porque dicen... Porque así era bien clickbait, el pedo así de... No creerás. ¿Cómo se llama? Sí, no. Mira cómo trata Post Malón a sus fans. Ah, ok. Está Post Malón saliendo como de un restaurante o algo. Se ve que el güey anda o desvelado, crudísimo. Sí, cansadísimo. Bien cansado. O todo. Ajá. Sí, todo junto, güey. Sí, güey. Pero el güey se está tomando el tiempo. O sea, sí se ve muy jodido, pero está sonando todo. Se toman fotos. O sea, en ningún momento se porta grosero. Pero esta persona representa como que mira cómo... O sea, sale todo indigno y cero presentable al lidiar con sus fans. Y todos los comentarios son de, güey, se ve que anda cansado. Se ve que anda jodido. Y de todos modos, le puso atención a todos. Se tomó fotos, firmó cosas, se porta un chido. O sea, había unos acá diciéndole, güey, subió el video así de pinche título clickbait. Borra esto. Estás todo pendejo. O sea, al final se le fueron en contra a la gente que subió el video con la intención de hacer el clickbait. Míralo, cómo anda. ¿Verdad que tiene cara de que anda crudo? Pues sí, güey, pero no se portó mal. Pues es que ahora sí que ya soy un don, porque siempre te he dicho cuando ya los clichés o los dichos, las frases de tías. Es que tiene mucho sentido. You get what you keep. O sea, obtienes lo que das. Ese que lo subió con el propósito de soltar fregazos y le recibieron chingazos. Así es. O sea, él le quiere soltar fregazos y le regresaron chingazos, que está más cabrón todavía, güey. Chingazos. Y si fuera de Kung Fu. Saludos al ex baterista de Kung Fu. De Kung Fu. Ajá, que dejó de ser baterista para volverse un sintetí señor. Sintetí señor, güey. Vamos a buscar las líricas de Blue World. Sí. Blue World Lyrics. Esta también es de mis canciones favoritas. O sea, creo que la gran mayoría de la gente, o sea, que no es fan de Mac Miller. La única razón por la que conoce el nombre es por Ariana Grande. Sí, sí, sí. Por ese pedo. Él fue uno de los novios. De los novios de Ariana Grande. Y sí me acuerdo que hubo también un pedo que estuvo mal de parte de algunos fans, que fue echarle la culpa a Ariana Grande cuando este güey. O sea, porque en principio dijeron, no, es que se suicidó por tu culpa. Estaba deprimido por tu culpa. Y de seguro cosas así. O sea, la neta no fue culpa de Ariana Grande. No, claro que no, güey. Aparte. O sea, entiendo que cuando hay una muerte tan trágica como la de Mac Miller, hay muchos sentimientos fuertes que salen a flote. La negación, el tratar de buscar una explicación y reaccionar de esa forma y culpar a alguien más de eso no es lo correcto tampoco. Sí, no, pues eso es ahora sí el asumir responsabilidades. Cada quien, ¿no? O sea, porque pues también sí. Sí, o sea, obviamente ya no estaban juntos y todo, pero sí te cala una muerte así, aunque ya no. Pues claro que sí, güey. O sea, fue alguien al que amaste durante una época de tu vida y eso aportó algo a la persona que eres ahorita. Entonces siempre uno va a llevar este pedazos de sus examores con uno a otro. A la verga. No, pues pero la neta, güey. O sea, pues ahí mandan contigo, güey. Y este... Trofeos, le dicen los asesinos seriales. Sí. El trophy wife. Pero sí, o sea, sí le ayudó bastante. O sea, lo catapultó un poquito más porque lo acercó al ojo de la farándula. Es como el mame que traen ahora de que Taylor Swift puso a Travis Kelce en el mapa. Sí, man. Este también después, esta relación de Mac y de Ariana también afectó a la relación de mi compa Pete Davidson y Ariana, güey. Porque como que sí, parecía que seguía medio afectada, ¿no? Acá, o sea, porque cuando falleció Mac Miller, ella andaba con Pete Davidson. Sí, man. Sí, nos estamos convirtiendo en mentaneando acá en el guionete. Está bien, es lo que deja. Lo que deja. Si queremos este... McCormick. Sí, porque el... O sea, sí le cae este hate innecesario a Ariana de algunos fans muy intensos. Ahí está el Pete, sí, con cara de, güey, yo qué pedo. Ajá, de que... Bueno, ahí vengo, voy por Kate Beckinsale y luego por una Kardashian. Sí, güey, ese vato algo está haciendo bien. Él dice que nomás es... Pues es que... Soy yo. Soy yo y los hago reír y... Y luego ya se dan cuenta que es lo único que tengo que ofrecer y luego me dejan aquí. Pero la de Blue World, güey, este... Pues es... Dice, es un mundo azul sin ti. Es un mundo azul solitario. Sí, es un mundo loco que me hizo... That made me crazy. O sea, que me coloco. Está todo ahí bien... Este... No es que a lo mejor tuviera tan... Las respuestas están en las letras. Si quieren saber qué pedo está pasando por su mente. Ajá, güey. Eso fue lo que lo llevó a ser tan... Tan relatable. De que pues estaba haciendo nomás el... Muy honesto, güey. Muy transparente, güey. Y a veces... Pues hay gente creativa que le cuesta mucho trabajo como encontrar la motivación. De que bueno, ahorita voy a aprovechar esta... El que estoy aquí en el infierno, güey. Y voy a agarrar algo del infierno para crear algo, güey. Entonces vamos a hacer un... Una obra. Este... Pero... Pues... Digo, qué chido. Qué chido poder usar eso así para... Que no te frene, pero... Pues no sé, güey. Creo que hemos experimentado el pedo de estar con... Este... Personas con su mente nublada, güey. Y pues nos ha afectado de maneras distintas, güey. Y este... No sé si esto sea algo esencial para conectar con la gente. Llámese por morbo, por empatía, por conexión. No creo que sea esencial. O sea, porque luego también existe este estigma entre artistas y gente que... El sad boy. Que tiene este... Que llega a tener problemas de este tipo, ya sean depresiones, adicciones, ansiedad y todo. Que les entra la inseguridad de... No, es que si empiezo a tomar antidepresivos, pues ya no voy a poder hacer arte. Porque, o sea, yo mi arte lo saco de la depresión y la chingada. Así no funcionan los antidepresivos. Así no funcionan. Sí, justo. O sea, es el pedo. O sea, y existe... Se romantiza el artista roto. Pero luego tienes a gente que hace las cosas así bien chingonas y todo. Y lleva una vida relativamente tranquila y normal. Y se puede hacer de ambas formas, güey. O sea, si puedes... Es como el pedo de la... Es una costumbre que ya no se usa tanto, pero en los 60, 70, 80, estaba mucho más presente la figura del autor. O sea, que es... Yo escribo las canciones y alguien más las canta, güey. Alguien más las interpreta. Alguien más las interpreta. Y hay mucha gente que dice... Ah, no, es que de seguro el cantautor este estaba bien dolido cuando escribí esta rola de desamor. Y el güey dijo... No, nomás quería escribir una canción de desamor. Y la escribí. O sea, no estoy diciendo mi vida. No estoy diciendo que me pasó ni nada. Simplemente es una historia que quería contar. En forma de canción. Y la escribí. Y ya. Hay gente que puede hacer eso. Hay otras personas que tienen que irse más a lo personal y al abismo para sacar de ahí cosas. Pero luego el problema, creo yo, es cuando romantizas eso y que es... No, es que... Nomás eres bueno porque estás quebrado. Sí, mano. O me gusta que siempre estás quebrado y todo lo que haces porque estás quebrado es lo único que vas a poder hacer. Exacto. Esa es la parte que yo considero peligrosa cuando estás tratando con alguien que tiene problemas que pueden derivar en una sobredosis accidental o una sobredosis intencionada o cualquier tipo de problema así de fuerte. Sí, el hecho de, o sea, siempre identifiquen cuando se están sintiendo mal y eso creo que es lo más importante. No tienen que estar acoplándose a las reglas o... O sea, eso de el qué dirán y todo tiene mucho que ver. Hablaba con mis amigos hace poco de que es bien difícil, güey, cuando te estás dando cuenta que algo no te gusta. Sí, mano. Y levantas la mano, güey. ¿Qué, güey? No me gustó. ¿Qué me dijiste? Pelón. Algo así tan sencillo. Todos me conocen que me vale madres, pero se vale, ¿no? Que alguien diga a mí no me gusta. Que es lo primero que hacen. Todo el mundo se cae de risa, güey. Lo que platicamos de que, güey, un vato que usa tupé o peluquín automáticamente te da risa, güey. Es porque pues decíamos, pero pues no está chido, ¿no? O sea, porque es el primer lugar donde nos vamos, el de burlarnos de que tú no sabes por qué él le afecta tanto. Y para él le hace ser funcional y sentirse bien y todo. El andar así, o sea, no tiene por qué cambiar eso. Tampoco el que se rían quiere decir que están todos en tu contra, pero pues alguien que está viviendo una realidad en la que su mente está en contra de sí mismo, güey. Diario, güey. Es bien cansado de estar pensando así, güey. Este de que nada de lo que hago me llena, Alan, lo que hago está chido. Todo. O sea, aquí entonces a quién le va a decir? Porque luego se van a reír y acá de todos. Y empiezas a hacerte una serie de historias y empiezas a buscar maneras como de justificar de que si es cierto que es todo esto que yo estoy pensando sucede por esto, por esto, por eso. Sí, man. Y así se hacen los cultos, se hacen las conspiraciones y todo. Empiezas a conectar y hacer sentido de que es por esto, por esto, por esto, por esto. Sí, man. Y es algo tan sencillo como que, güey, ¿sabes qué? No, ni el caso, güey. Ajá. Y ya tienes tanto tiempo pensando así, güey, que te acostumbras a estar así todo en tu contra, güey. Sí, man. Y este llega esta persona y te dice no estés triste. Es de que vergas. O sea, pues cómo, cómo, o sea, cómo. Ah, nomás era eso. Era eso. Gracias. Sí, güey. Que le ganas. Es que no le echas ganas, güey. No le echas ganas, güey. No saliste a caminar en la mañana, güey. Es eso. Vete a vacaciones a la playa, güey. Sí, no le tengas miedo a la ayuda profesional. Hace ejercicio, güey. Sí, come bien. Tú come bien. Yo empecé a comer bien y ya mírame. Sí, güey. Es eso nada más, güey. Es de que. Que también muchas veces no es malintencionado, simplemente es ignorante. O sea, es. Y la ignorancia no significa que seas alguien que le está cagando en la vida, güey. O sea, a todos mundos, todo mundo hemos sido ignorantes en ciertas cosas, porque ignorancia es no saber. Entonces hablas cuando no sabes y luego te educan y te dicen. Ah, entonces ya sé que esto es algo ignorante. Ya voy a decidir no hacerlo. No sabes que no sabes que no sabes. Ya sé que no sé. No sé que sí sé. Y se escucha bien pendejo, pero pues es real. Hay gente que se ha dedicado a escribir libros y escuelas de pensamientos filosóficos, pero esa es la base, güey. Entonces sí, confíen en su intuición, el cómo se están sintiendo. O sea, realmente sí puede. Si no es que la mayoría son cosas que uno se está imaginando o malinterpretando y estás malinterpretando, pues por esas cosas no pasa nada. Pero pues no sé. Más como que hablar de este güey que me gusta mucho y no decidí como que ir paso por paso de toda la carrera y todo. Quise como que fuera la excusa para platicar un poquito de esto, porque sí. Y pues te pones a ver la carrera en sí, tal cual. O sea, si de acabemos de checar los estudio álbumes. Sí, o sea, de Blues Light Park, Watching Movies with the Sound Off, Good AM, Divine Feminine. Y luego ya saca cuatro álbumes de estudio, tal cual. Simón. Y luego ya los otros dos que tiene son póstumos. Póstumos. Y este, el de Faces, que también ese está muy bueno, güey. Más como mixtape, ¿no? Sí, mano. Pero, pues sí, o sea, sí, este, sí su legado es enorme, güey. Sí, y eso nomás estás hablando de lo que hizo. O sea, te estamos hablando de que en diez años hizo cuatro discos él. Y luego aparte, este, hizo, este, produjo cosas para, para mucha gente que quiere traerse de un chingón, güey. Y si nos ponemos a ver desde el punto de vista de que, o sea, sí, es que, pues drogadicto y todo. La neta, hay una cantidad, este, inmensa de personas que consumen drogas legales, drogas ilegales. O sea, porque la cafeína es una droga, güey. El alcohol es una droga. Y quitar ese tabú, güey, de que si hubiera un poco, pues a lo mejor es algo muy, de un, de un güey muy loco. Pero, pues, vender este, o sea, vean lo que ha llegado a ser el fentanilo, güey. Si compraras drogas que sabes que es lo que estás comprando, güey, pues quizás esto y un montón de otras cosas no pasaría, güey. Pero, pues, quizás si no, quizás se cae, pero el hecho de, este, que sientas, o que hagas tabú un tema o algo así, güey. Y el no enfrentarlo por esto, por lo otro, por aquello, pues tampoco ayuda, güey. Este, quiero que todo mundo hable de cómo se siente. O hagan música, güey, por favor, para mí. Sí, porque, o sea, este, se está viendo que en el 2022 es cuando agarraron a este güey. Al, este. Sí, pero estamos hablando de que es muy, este, es muy común. O sea, este, si fue, no sé si era la, 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 el nieto de Robert De Niro se murió porque también le vendieron droga con fentanilo, güey. Este, Prince también fue a sobredosis accidental de fentanilo. Petit, se apelló el, el, el dealer. Petit, su dealer y una morra que le ayudaba. Sí, o sea, este, el, ¿cómo se llama? El, güey, sí, fue Prince. Y este, Julio también, este, tenía, este, pedos de salud y todo. Está tomando algo y también por culpa del fentanilo valió madre. Ha ido un chingo, güey. O sea, estamos hablando nada más de gente famosa. Famosa. O sea, ni siquiera. Sí. Gente no famosa, pues. Sí, también el actor de, de The Wire, güey. También, este, fue con fentanilo. Este, Lil Peep también, otro rapero. Con la cara toda rayada. Simón. El hijo de Bobby Brown. Y, este, ¿quién más? O sea, aquí hay varios que, que sí es de, güey. O sea, ya es, es un problema que no sé. Está teniendo, pero bueno, que aquí en México no hay fentanilo. Sí, ¿no? Pero, pues, sí, o sea, viendo entrevistas o, o sea, pues, tenía muchos amigos muy talentosos. Como que le gustaba colaborar con, este, Thundercat. Ya es que en el, 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 el Tiny Desk sale Thundercat. Sale Thundercat. Cuando fuimos a ver a Thundercat al, este, House of Bands. Pues, sí, tocó la canción. Y, pues, sí, este, salieron imágenes de Mac Miller y todo. Todo el mundo que, se nos fue muy chau. Pero. Ni al club de los 27 llegó. No, no alcanzó a llegar. O sea, todo el mundo dice que este dato era como que, ah, pues, qué, vamos a, fuga el estudio o qué. Arre, o cánle, güey. Ah, Simón. Venían a hacer cosas. Siempre estaba acá. Y chambié, 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 chambié. Tío, o sea, para todo lo que hizo, tanto en su carrera como, en el, como productor para otras personas. En el tiempo que estuvo vivo, güey. O sea, y activo, este, así full time. Es muchísimo. Es un chingo para, es un chingo de trabajo lo que hizo para, para una carrera tan corta, güey. Sí, este. Ya quisieran. Como un Juan Gabriel. Ya quisieran algunos, este, no estar sacando un disco cada 17 años. Cada 17 años. Pero, aparte, ahorita que vimos rápido, son álbums de estudio y luego también mixtapes. Mixtapes. Y esto. Y acá. Y colaboraciones. Y que un sencillo concisa. Larry Fisherman. Larry Fisherman. Su, 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 no, su alias de productor, ¿no? Sí. Empezó también. Este, así como Digital Murders. No. Que no me acordaba de ese, de ese codename. Y por eso fue como, aquí están todos los archivos. Eventualmente, este, póstumo. No sé. Pues mira, este playlist va a estar muy bonito. Muy triste. Este. Muy a tiempo. Cuando te digan. Muy a tiempo. Cuando te digan, no estés triste. Escúchalo. Y es como que, ah, ok, así. Pero no, no tengan miedo de confrontar las cosas que, que no las, que los hacen sentir intranquilos. Deja tú felices, güey. La felicidad es algo bien complejo que, que es muy difícil explicar. Pero creo que lo que de alguna u otra manera estamos buscando es estar en paz. Estar tranquilos, güey. Y es algo que se oye muy simple, pero el lograr esa paz, pues algo muy difícil, güey. Hay gente que hace mucho dinero con religiones, con cultos. Ofreciendo esta falsa, este, esperanza a gente que está quebrada, güey. Y eso viene de un chingo de maneras, no todo el, no, no, no más de religión. O sea, ese patrón se, se replican otras cosas, güey. Ajá. Puede que no te estés dando cuenta que tú estás buscando, este, tapar esa, esos, esos demonios. Esos soluciones donde no están. Ajá, con otros, con otras cosas y, este, ojo. Mucho. Mucho ojo. Háblenlo con quien más confianza le tengan. Y este, no, la neta, o sea. Ajá. Sientan, ustedes saben con quién pueden platicar. Creo que de, de su gente. Obviamente hay gente que está rodeada o tiene una red de apoyo más estable que otras, güey. Pero te aseguro que mínimo si tú piensas o si tú dices es que nadie me entiende. Ajá. O sea, ya sé que si a mis papás les empiezo a contar algo de, de algo, de, desde un lugar de dolor y de herido y todo, pues ellos van a hacer lo que sea mi mamá por, por cuidarme. Y no, no necesariamente los consejos que me de ellas son los consejos que necesito escuchar, güey. Entonces, sí, también, no, tratar de no tomarnos todo personal, güey. Sí, de que, a ver, esta persona. Como te debes. Esta persona que yo. Lo estás diciendo porque me tomé algo personal, ¿verdad? Simón. No, pues ya me cansé de yo ser así, güey. Es exhausto, o sea, es agotador, güey. No te permite avanzar, güey. El que te manda. Y siempre estás asumiendo que estás molestando a los demás. Se cae todo. Entonces, es muy agotador. O sea, créanme, yo lo entiendo. O sea, yo tomando antidepresivos, se cae todo. Y los antidepresivos son, este, es medicina. Es una herramienta. Es una herramienta. Es un tratamiento, güey, que toma mucho tiempo. Este, tampoco es algo instantáneo. Tampoco es algo que te va a solucionar. O sea, es una herramienta para curarte un mal que traes en tu mente, güey. O sea, te duele el estómago. Traes una zurra loca, güey. Pues está medicina para que ya dejes de estar zurrando como loco. Te la tomas. Y no es como que ya inmediatamente se va a solucionar, güey. A poquito, güey. Puede que te zurres otra vez, güey. Hay gente que siento que ve el tratamiento psiquiátrico como una panacea que te va a arreglar todo, güey. Que siento que, ah, o sea, es que, o sea, mi vida es un desmadre porque... ¿Qué es panacea? Es como una medicina mágica que cura todo. Simón. Entonces, es este, como... Creo que estoy usando bien la palabra. Espero que sí. Entonces... Porque panacea no es donde vivían los dinosaurios. No será pangea. Ok. Ajá. Y en donde venden este... Esta panadería gringa donde hay café. Es panera. Panera. Ok. Vamos a hacer esto un rato, pero bueno. Ya. El queso que no se irrita es el panela. Es el panela. Sí, güey. Ok, ok. Este, ¿qué es lo que le gusta a los cubanos cuando están bailando? Candela. Candela. Prende la vela para la pelea cuando tú... Ok. Entonces, la gente que luego piensa que, ok, este, mi vida es un desmadre es porque estoy deprimido en cuanto me... ¿Me desprima? ¿Me desprima? ¿Me desprima? ¿Se soluciona? Ya va a estar... Mi vida va a estar bien. Y no. Y no. Así no es. No funciona. Es como si te lastimas el pie y dices, ah, después de mi tratamiento me voy a ser maratonista. Sí. O sea, me voy a tomar la pastilla y voy a aprender a poder correr maratones. Pues no, güey. Te vas a hacer cagada el pie. Ajá. Sí. O sea, lo único que están arreglando es esto y ya después tienes que entrenar para hacer maratones. Es un proceso. Es un proceso. Así es. No sean tan duros consigo mismos si no ven esa solución allá porque... Lo que nos chinga siempre es la incertidumbre, no saber qué va a pasar. Eso es normal. Eso es lo que nos chinga. Y nadie sabe, güey. Nadie sabe nada de nada. Todo el mundo te va a dar consejos de acuerdo a lo que ellos piensan que te sirve. Pero nadie sabe nada, güey. O sea, chill. Es como... Nadie tiene todas las respuestas. Pero si se suscriben al nuevo este nuevo curso. Sí. ¿Qué quieres, güey? Un consejo que te va a dar tranquilidad emocional o 100 baros. O sea, musicultos de señor. Musicultos de señor. No, no se crean. Hablen de eso y tengan con el que más confianza le tengan. Y pues Mac Miller, o sea, Mac Miller. Vean el Tiny Desk. Vean el Tiny Desk de Mac Miller. Muchas de esas canciones las interpreta mucho mejor que en los álbumes. O sea, la de Small World, que es con la que abre la versión más chingona es la de ese Tiny Desk. De todas las que he escuchado, que son como tres. Yo nunca lo vi en vivo, pero bueno. Sí, este... Eso es lo bonito. Que te diga, yo no soy tan fan de escuchar música grabada en vivo. Pero, pues, no es cierto. O sea, ese Tiny Desk me gusta mucho, güey. Como que los live, este, álbums y todo. Yo de que esos no cuentan. Pero bueno, hay unos mejores que otros. Pues sí. Este, ya casi tengo el playlist. Entonces no se me va a olvidar. Y, pues, no sé. Gracias, gracias por estar aquí. Los queremos mucho. Y a lo mejor no es toda la información que esperan escuchar de Mac Miller. Pero con la música voy a dejar que ustedes vayan entendiendo un poco más. Playlist largo porque hay mucho de qué. Y voy a meter una rulilla ahí de que a ver quién le pone atención. Que parece Mac Miller, pero no es Mac Miller. Entonces, el que me diga... Chido. No le va a dar nada porque así es la vida. La vida no te va a solucionar las cosas. Bueno, no se crean. Pueden seguirnos como músicos de sillón. Es verdad. Yo estoy como este... Arroba Pepe Madero. Arroba no soy Manuel. Y yo como Ningún Eduardo. Y, pues, gracias. Gracias. Síganle. Ahí decían si pueden escuchar esta Victoria y la Dinora. Síganle. 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 Síganle.